Comisario General Retirado Miguel Ángel Oliva, presente en Villa Constitución en este nuevo aniversario de la Unidad de Regional Sexta. Sí, buenos días. La verdad que agradecido por la invitación que me ha hecho el Jefe de la Unidad y poder compartir con ellos, con el personal, el nuevo aniversario de esta adquirida institución. ¿Qué se encontró al asumir el cargo a nivel provincial en cuanto a la situación de la policía? La verdad que nos encontramos como de público conocimiento con una avanzada muy notoria de la violencia y en donde el personal estábamos tratando de reagruparlo y redistribuir las fuerzas operativas para continuar con esta lucha, la cual como de público conocimiento estamos teniendo los resultados deseados. En cuanto a esta unidad de regional, hace poco hemos recibido móviles, ¿habrá posibilidad que se sume mayor cantidad de personal? El tema personal, una vez que salgan de los institutos de formación, veremos la redistribución, vuelvo a hacer referencia a eso, estamos tratando de reagrupar todas las distintas áreas que fueron desgregadas de la institución policial para incrementar la fuerza operativa de cada unidad. La parte de la mención que hacía Víctor con respecto a los móviles, en la parte de insumos y elementos de seguridad para las fuerzas, ¿se está planificando alguna entrega? Se está reviendo toda la situación, hay expedientes ya formados con respecto al consumo e insumos de las distintas unidades móviles, llámese cubierta, combustible, y como así también el personal. Así que en cualquier momento está para la firma, sea directamente esos expedientes en donde se autoriza la compra y la redistribución.